El gato César, ¡uh! ¡Señor, penal, 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 penal y algo más, penal, y roja para el gato César, señoras y señores, penal y expulsiones para el arquero de Vélez, hay penal para Boca. César quiere explicar que él levantó el pie. Él, en realidad, aquí lo vamos a ver mejor. Es una locura lo que es. Es una locura lo que hace la locura. Él no puede pedir si lo va a tocar, lo toca, lo pega. Es inexplicable. Es el jugador que, en última instancia, tiene que conjurar el peligro. ¿Tenía la pelota? Lo golpea. Aparallo dentro del área. Expliquemos por qué es penal. Es penal porque la pelota está en juego de apoyo.